Están trabajando en este programa. Entonces tenemos varios cargos aquí, el director del programa, el director de cámaras. Dos, tres, oficiero. Tres, al aire. ¿Cómo contacté a los Blandón? Pues resulta que el día que los conocí no les pedí los datos. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Buscar por todas partes, pedir referencias, preguntarle a los encargados del tour. Incluso hasta busqué en ese recurso de antaño, que ya muchos olvidamos, pero sí, Millenials, existe, el directorio telefórico. Pero por fortuna después me di cuenta que encontrarlos era más fácil de lo que yo creía. Camila, la hija mayor de los Blandón, trabaja en el canal. Por ahí, mucho reflejo. Entonces, ese fue el primer acercamiento. Este es el final de nuestro tour. Muchísimas gracias por visitarnos. Espero que hayan aprendido bastante. Me gustó mucho porque ellos pueden interactuar. No es solamente quedarse callados y escuchar como en un museo, sino que aparte de que están observando, pueden participar, pueden tocar. Porque es que ustedes se imaginan cómo será una casa de familia con tantos integrantes. Pues lo digo porque es que no estamos hablando ni de seis, ni de ocho. ¡Gracias!